Actualmente, ningún juego me convence para dedicarle tiempo. Entonces, decidí probar el Kenshin Impact por primera vez. Supuse que iba a ser como cualquier otro ARPG, pero un poco más otaku. ¡Pero no sabía que tanto! ¡Miren este captcha, por favor! ¿Quieren que entre el juego? ¡Que me vaya a hacer una pa-! Bueno, viemos esto. Entré al Kenshin y me quedé anonadado al ver culos, culos, tetas, 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 tetas rebotando más culos. ¿Nenas? ¿Gato? Y explíquenme, por favor, cuando yo simplemente quiero escalar una puta montaña. Prefiero que lo escuchen ustedes. Bueno, 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 igual no me puedo quejar, porque al final me gustó. El juego es muy entretenido.